Una mujer ha sido asesinada presuntamente por su pareja en Águilas, en Murcia. Después huyó y la Guardia Civil le detuvo esta pasada madrugada. Los dos hijos de la pareja encontraron a su madre tendida en el suelo y fueron ellos quienes pidieron ayuda a la policía. Sobre las dos y media de la madrugada, la Guardia Civil conseguía detener al presunto asesino. Estaba en casa de unos amigos. No tenía antecedentes por malos tratos, pero sí por otros delitos y, según algunos vecinos, había salido de prisión hacia tres meses. Todo sucedió la tarde del sábado, sobre las ocho y media. El hombre de 45 años presuntamente asestó varias puñaladas a su mujer de 41 años. Inmediatamente huyó en un vehículo familiar. El cuerpo de la mujer fue encontrado por sus hijos de 14 y 10 años cuando regresaron a casa tras haber pasado la tarde en la playa. El presunto asesino pasará a disposición judicial en Lorca. Ya son 30 las mujeres asesinadas este año por violencia de género. 1.063 desde hace 17 años cuando se comenzaron a hacer estas estadísticas. Si conocemos un caso o se necesita pedir ayuda, el 016 es el teléfono que hay que marcar. Es gratuito y no deja huella en la factura.